Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Los errores nos eligen, para bien o para mal No fallé cuando viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien te espera, nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada de esto No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error